¡Vaya Pedro! ¡Casa! ¡Vaya Pedro! ¡Vaya Pedro! La noche es de navegar La noche es de procurar De pronto suba la proa Oh mamita que si nieni Y un brazo de Cristo Rey Vamos a cruzarle y voy Que viene un marinero Un vestido de naveguero Un vestido de por diosero Pa' los retos de la vía Ay, arrivenci, arrivenci Arribvenci que la casa, amore Donde estarán mis amores Mis amores, ya no, baby Nay, no, nay, no, nay, no, nay Ignora'o Yo me voy a Ivore Voy, vain, 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 vain Yo me voy a Ivore Voy, boys, voy, vai watch, by, go, En marcha, no, nay, no, nay, nay, no, nay, 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 no, nay Voy, 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 yo te voy a poner, voy, 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 para la miña tierra.